Hey, hola gente, habla Ganti, ¿cómo están? Espero que muy bien. Estoy de regreso con Chizoman, y esta vez porque el anime ha terminado. La verdad me gustó bastante la adaptación, aunque parece que a los japoneses no tanto. Quitando esto de lado, seguro que muchos no pueden esperar por la segunda temporada. Así que decidí traerles este resumen en el cual les contaré todo lo que sucede después del anime, hasta el final de la primera parte. Porque si no lo sabían, Chizoman tiene una secuela, la cual también tengo resumida en el canal. Esta secuela no está incluida en este video, si quieren ver cómo continúa la historia de Denji después de terminar de ver este video, vayan a verse otro. Como siempre me apoyan muchos suscribiéndose y dejando su like, para así seguir sacando muchos más videos de este anime, que tiene varias cosas interesantes sin descubrir en su manga. Dicho todo esto, los dejo con el video y espero que lo disfruten. La misma noche en que se vengaron de Katana Man, destruyendo su descendencia, y Denji despertó de su pasadilla, este miró a su alrededor dándose cuenta de que a Power le habían brotado unos cuernos grandes. Creyendo que está dormido trata de echarse, pero Power le da un golpe con el cual, si termina echándolo a dormir. En la mañana van donde Magima quien dice que Power bebió demasiada sangre. Resulta que cada tanto le drenan sangre para evitar que se vuelva más aterradora y arrogante, así que le pide a Denji que la deje con ella. Power trata de impedirlo con mucho miedo, pero Denji termina aceptando. Magima a cambio le da otro compañero, este demonio tiburón se abalanza contra Denji, ganándose un golpe. Magima le dice que el demonio tiburón se llama Beam y es un gran fanático de él, está dispuesta a hacer lo que sea. Al ver la cara larga de Denji, Magima lo invita a una cita mañana. Esta cita es en un cine, Denji estaba ansioso y ve llegar a Magima en su vestido, quedando perplejo de su belleza. La cita consistía en un maratón de películas de la mañana hasta el anochecer. Dentro del cine había muchas personas, junto a Denji y Magima, quienes ven una película graciosa, pero a ninguno de los dos le hace gracia. Denji solo dice que Magima se ve preciosa. En la siguiente película la gente llora, pero Magima sigue estoica. Así pasan el resto de la noche y tarde, Magima dando comentarios analíticos de cada película, y Denji aburriéndose. Magima le dice que le pasa lo mismo, aunque a veces ve películas que le cambian la vida. En la última película no hay nadie más que ellos. Se transmite la escena de una pareja reencontrándose con un abrazo, y Denji estalla en llanto. Y Denji estalla a llorar. Voltea primero y nota que Magima también está llorando. De salida, Denji le dice que esa película le cambiará la vida, y Magima piensa lo mismo. Denji le pregunta si acaso él tiene un corazón. Magima se abalanza a él y escucha su latir, para luego mirarlo y decirle que sí, tiene uno. Dejando a Denji nervioso toda la noche. Al día siguiente, Denji no puede dejar de pensar en Magima y que ahora tiene un corazón. Por lo que al ver una obra de caridad, decide donar dinero y se gana una flor, la cual se come. Mientras camina, recuerda que Magima le dará lo que quiera si mata al demonio pistola, y él desea tener otra cita con ella, puesto que su corazón le pertenecía. Mientras habla para sí mismo, una fuerte lluvia lo atrapa, corriendo a refugiarse. Mientras tanto, a Beam le encanta la lluvia, y Denji lo regaña para que no le siga, porque daba demasiado miedo. Denji se refugia en una cabina telefónica, a la cual también entra una chica. Esta habla con Denji sobre el clima, y sin motivo aparente, estalla en carcajadas, diciendo que la cara de Denji le recuerda a su perro muerto. Entonces, Denji parece que va a vomitar, pero termina regurgitando a la flor que comió antes, y dándose a la chica, quien la toma amablemente y resulta ser bastante hermosa, al punto que deja a Denji sorprendido. La chica vuelve a su trabajo, pero lo invita a un postre si va a verla. De regreso a su trabajo, la chica se topa con Denji, quien llegó antes que ella. Denji le dice que está solo por el postre, así que la chica pide dos cafés. Denji al probarlo le sabe horrible, y ella vuelve a reír con la cara de Denji. Al ver que la chica lo toca bastante, Denji cree que le gusta. La chica se presenta a sí misma, llamándose Reze, y le dice que es la primera vez que ve a alguien tan interesante y gracioso. Al escuchar esto, Denji confirma sus sospechas y grita para sí mismo que Makima lo ayude, porque le está empezando a gustar la chica. Por otro lado, aquí termina una caja de cigarrillos mientras espera a Ángel, comiendo un helado. Se acerca a decirle que debe seguir con la misión porque debe mejorar su reputación. Ángel dice querer otro helado antes de decidir. Aquí lo amenaza con que lo matarán si resulta ser un estorbo en la misión. Pero Ángel prefería morir que trabajar. Horas antes, Makima le presentó a este demonio, diciendo que es muy fuerte, aunque bastante flojo, pero le servirá. Sin embargo, le advierte que tenga cuidado, porque mató a todos los aldeanos del pueblo en que nació. Su poder puede transformar la vida de las personas en armas. De hecho, la katana que Aki tiene es una de ellas. Cambiemos de vuelta con Aki, quien venció un demonio. Ángel advierte que un cazado privado sigue vivo en el estómago del monstruo, pero solo la mitad de su cuerpo. Aki le pide que lo mate sin dolor con su poder. Pero Ángel se niega, diciendo que su parte demoníaca es más fuerte, y prefería ver a los humanos morir en agonía. Aki mata al cazador privado, y le dice a Ángel que no puede fingir llevarse bien con él. De regreso con Denji, este lleva una semana yendo a visitar a Reze. Mientras conversan, Reze descubre que Denji no va a la escuela y trabaja como cazador de demonios. Así que se acerca para estudiar con él, enseñándole el kanji de bolas. Denji dice que es la única palabra que conoce, haciendo reír otra vez a Reze. Para luego añadir que hubiera sido divertido ir a la escuela con ella. Algo que parece agradar escuchar a Reze. Incluso Denji se pone nervioso por lo que dijo. Reze lo invita entonces a una cita de noche en la escuela. Ella le enseñaría. En otra parte, un hombre misterioso habla con un demonio, preguntándole por qué está tan interesado en el corazón del motosierra. Tifón, el demonio, se niega a responder, pero el extraño le insiste, ya que pasará mucho tiempo juntos cuando logre la misión. Tifón le advierte que muchos otros han intentado sin éxito. El extraño le dice que le falta inteligencia, diciéndole que en el pasado, él mató a un cazador chino que lo conocían por ser frío y rudo, pero no tanto con los humanos. Le bastó con matar a su familia y mostrarle sus cuerpos para que vaya como un cordero al matadero. Denji y Reze se cuelan en la escuela de noche. Al principio, Denji se encuentra incómodo ante la idea de sostener la mano de Reze, pero su cuerpo de alguna forma solo la sigue. Ambos comienzan a jugar como si estuvieran en una clase, con Reze como la maestra y Denji como el alumno. Reze se encuentra impresionada y preocupada de que Denji nunca haya ido a la escuela. Según ella, él debería estar jugando con amigos o haciendo actividades extraescolares. En cambio, Denji se la pasa en peleas de vida o muerte matando demonios, aunque a él le parece una buena vida. A Reze solo le parece lo mínimo para una persona normal. Reze entonces se lleva a Denji a la piscina a nadar comenzando a desvestirse en ese mismo lugar, para convencerlo de que se meta con ella, aunque tiempo después deben salir ya que empieza a llover. Una vez fuera, Reze le pregunta si es mejor vivir una vida con riesgos pero con lujos, o una sin lujos pero en paz, a lo que Denji responde que la vida con riesgos es mejor. Ante esto, Reze le propone ir a un festival al día siguiente, y luego se va del salón a cambiarse. En el pasillo, un hombre extraño se acerca a ella, llevando consigo un cuchillo, a lo que Reze sale corriendo al techo, mientras que Denji se pregunta si es mejor estar con Máquima o con Reze. Una vez en el techo, Reze asesina fácilmente al hombre desconocido, cantando una canción rusa bastante peculiar, y se da cuenta de que Tifón, el demonio, los atrapó en la escuela a propósito con la lluvia, a lo que le pide que se deshaga del cuerpo para que pueda regresar con Denji. Tifón parece reconocer a la chica, y se asusta un momento. Al día siguiente, ambos están divirtiéndose en el festival, y una vez termina el día, se encuentran en un lugar con una bella vista. Reze le expresa que no le parece bien que Denji tenga la vida que tiene, y le ofrece huir con ella, prometiéndole que lo protegerá y lo hará feliz toda su vida, ya que ella está enamorada de Denji. Denji le explica que pese a que ella le gusta, en realidad prefiere quedarse con la vida que tiene, ya que le gusta. Reze, sin previo aviso a reconocer que tiene a alguien más, lo bese y le muerde la lengua, haciendo que se desangre, para luego cortarle un brazo impidiéndole transformarse. Antes de que siga, el demonio tiburón llega a salvarlos, y nos revela que Reze es el demonio bomba, a lo que este explote revela su forma como híbrido. El demonio tiburón intenta poner a Denji a salvo mientras se lude los ataques de Reze, aunque este intenta pelear contra ella, es fácilmente derrotado por una explosión. A la escena llegan asesinos de demonios privados, pero Reze se deshace de ellos fácilmente. En este tiempo, el demonio tiburón se ha escapado junto con Denji. En otro sitio donde Aki está entrenando con miembros de otra división, estos le ofrecen que se cambie a su escuadrón, y más tarde, el demonio ángel les revela que sabe que morirá en 5 años, así que les había mentido con que se cambiaría en un par de años. Es entonces que el demonio tiburón llega junto con Denji, avisándoles del demonio bomba, y diciendo que es compañera del demonio pistola. Aquí queda sorprendido y le dice cómo conoce esa información, amenazando con matarlo. Pero son interrumpidos porque Reze llega lista para iniciar una masacre. Reze no tiene piedad contra los asesinos de demonios, exterminándolos fácilmente, a todos con sus explosiones. Aún cuando uno de ellos parece haberla capturado exitosamente, se libera y se alista para seguir luchando. Por otro lado, Aki y los demás se han llevado a Denji para curarlo y alejarlo del demonio. Pese a que intenta huir, Reze los alcanza y les advierte de su fuerza, dejándoles en claro que no quiere matar a nadie más. Para ello le muestra las cabezas de sus compañeros, quienes no fueron rivales para ella. Aki se niega e intenta huir, pero los persigue usando sus explosiones para impulsarse. Aunque es interceptada por el demonio de la violencia y Koveni, los cuales le platan una emboscada, pero tras reconocer que es demasiado fuerte, terminan huyendo. Luego de un rato, Denji despierta mientras que Reze continúa persiguiéndolos, y se les acerca cada vez más. Cuando Reze se encuentra justo detrás de ellos, Denji sale del auto y reconoce que todas las mujeres que ha conocido la han intentado matar, y que nadie quiere su corazón de verdad. Él está cansado de eso, y se propone capturarla, a lo que ambos se preparan para el combate. La batalla entre ambos demonios comienza, Reze lleva la delantera muy fácilmente, ya que ella domina su poder aún más de lo que lo hace Denji. Ella procede de mostrarle usando uno de sus dedos cortados como bomba, lanzándolo contra un edificio. Denji se da del polvo listo para seguir luchando, pero Reze lo levanta en el aire y lo estrella al suelo, con una explosión, dejándolo muy herido. Aunque Denji logró acelerar su motor antes del ataque, para empezar a regenerarse. Reze acaba con él con una última explosión, de esa forma evitando que se regenere. Reze está a punto de irse junto con Denji hasta que de entre los escombros, Aki se levanta, para luchar contra ella logrando cortarle un brazo. Aki consigue llevar la delantera gracias a su poder de predecir el futuro. No obstante, está consciente de que si comete, el más mínimo error podría morir. Reze está a punto de acabar con él hasta que un demonio llega para salvarlo. Ambos se preparan para seguir el combate, pero Reze los intenta convencer de que no es una pelea justa, ya que ella ya casi no tiene sangre y que son dos contra uno. Aunque Aki insiste en continuar con la pelea, pese a lo injusta que es. Aparece entonces Tifón para ayudar a Reze. Por otro lado, el demonio ángel toma un cuerpo de entre los escombros para llevarlo con Denji y así sanarlo. Cuando esté despierta, le explica que debe tomar una decisión, dejar que Reze lo mate o matarla primero. Aunque Denji sabe que debe matarla, reconoce que es muy fuerte. El ángel le pregunta al demonio tiburón qué sabe sobre el demonio motosierra, a lo que le responde que éste usaba las cadenas para moverse enganchándose a los edificios. Entonces, a Denji se le ocurre la gran idea de montar al tiburón mientras usa sus cadenas como unas riendas y así cargar contra Tifón y Reze. La batalla entre ambos bandos inicia, la cual es tan fuerte que los demás asesinos no pueden sino mirar, ya que los vientos son demasiado fuertes y los hacen volar. El demonio ángel es llevado lejos por el viento, pero Aki consigue sujetarlo para que no muera, aunque le deja claro que estaba listo para morir. Aki lo toma de la mano para poder salvarlo de irse volando, arriesgándose a perder dos meses de su vida. Esto no parece importarle mucho, ya que no quiere ver a más gente morir sin poder hacer nada para evitarlo. Volviendo a la pelea de los demonios, Denji ve a Tifón fácilmente, solo moviendo su motosierra. Una vez derrotado, Reze desciende sobre ellos con una explosión dejando al tiburón debilitado. Sin embargo, Denji consigue salir ileso. Denji y Reze se preparan para un último enfrentamiento cara a cara. Denji y Reze comienzan a pelear con esta última tomando a la delantera al explotar uno de sus brazos. Pese a que ambos saben que Denji no tiene oportunidad contra ella, este sabe que aún hay algo que puede hacer, ya que están cerca del agua. Reze le explota el otro brazo y cuando lo hace, Denji utiliza sus cadenas para atraparla e inmovilizarla, para luego arrojarse al agua donde no puede explotar. Es recordando el momento en que Reze le enseñó a nadar en la escuela. Tiempo después, Denji y Bim rescatan a Reze de ahogarse. Allí le pregunta a Denji por qué la salvó. Se intentó matarlo, a lo que le responde que lo hizo porque aún le gustaba, y además no se sentiría bien si la dejara morir. Reze comienza a reírse porque Denji pensó que en verdad le gustaba, y le aclara que todo lo que hizo fue simple actuación. Ahora solo le queda huir, y Denji le propone que lo haga con él, a lo que Reze le aclara que de hacerlo se volvería un cómplice de homicidio, cosa que a él no parece importarle mucho. Pareciera que están a punto de besarse, pero Reze aprovecha para dejarlo inmóvil e irse. Denji le promete esperarla en la cafetería. Denji estaba tan seguro que esa misma mañana toma todas sus cosas y algo de dinero para huir. Pero, ¿quién es realmente Reze? Lo cierto es que en la Unión Soviética había una historia, la cual pasó desapercibida, acerca de niños encerrados que eran convertidos en sujetos de pruebas. Según parece, Denji se involucró con uno de esos niños de la historia. Así es, Reze fue un conejillo de indias de esos experimentos. Mientras esto pasa, Reze se arrepiente de su decisión, y vuelve para buscar a Denji. Reze está cerca de la cafetería donde está Denji, pero en ese instante aparece Makima. Makima le dice que los ratones de campo le son una molestia, por escabullirse tanto, y siente una calma increíble al deshacerse de ellos. Reze no pierde tiempo al escucharla, y está dispuesta a asesinarla. Aunque Reze intenta explotar y oponer resistencia, su brazo es cortado, impidiendo que detone. Se intenta acercar a Makima, pero una lanza le atraviesa el cuerpo acabando con su vida. Moribunda, Reze se cuestiona por qué no mató a Denji cuando tuvo la oportunidad, y confiesa para sí misma que en verdad nunca fue a la escuela. Reze mira a Denji mientras su vida se apaga a lo lejos. Makima critica a Ángel por no traer a Aki consigo, pero éste le dice que a él no le hubiera gustado matar a una mujer. Una vez solo, Ángel le pregunta al ratón de ciudad si ésta es un buen lugar para vivir. Por otro lado, en la cafetería, Denji está desilusionado por la ausencia de Reze. Para su mala suerte, Power llegó al lugar, y las flores captan su atención. Al verlas, dice que le quedarían perfectas, y trata de quitárselas a Denji, quien se las empieza a comer. Luego de esto, Denji despierta de haber tenido una pesadilla, otra vez, en la cual no debe abrir una puerta. Denji parece sentirse deprimido por la ausencia de Reze, pero no le dura mucho. Un tiempo después, Makima les anuncia que podrán tener unas vacaciones pagadas a lo que los invita a ellos. Denji y Aki acceden, pero Power no está muy emocionada. En ese momento, llegan agentes de la división a avisarle algo importante a Makima, y nos enteramos que se trata de que la oficina que regula los medios no pudo encubrir la noticia de Denji, algo que es un grave problema ya que ahora asesinos de todo el mundo tratarán de matarlo. En este punto, se nos muestra una charla que Aki tuvo con Ángel, que le cuenta en cómo los demonios mueren y renacen entre este mundo y el infierno. Pese a que se conoce esto, aparentemente ningún demonio recuerda nada del infierno, excepto el ruido del motor del demonio motosierra antes de morir. En los Estados Unidos, nos presentan un trío de asesinos, los cuales están encargados de matar no un demonio, sino un humano. Los tres saben que será un trabajo peligroso y uno de ellos, ante el riesgo de morir, quiere rechazar. No obstante, los demás no creen que pueda morir, ya que ha sobrevivido incluso al demonio pistola, creyéndose inmortales. Vemos a dos personas caminando por un bosque nevado cazando un zorro. La chica le pregunta al hombre si se siente bien al matar en repetidas ocasiones mientras cazan. Una vez que terminan y cocinan al zorro, la chica le aclara que ellos harán exactamente lo mismo con un joven de Japón. Lo cazarán, lo matarán y se lo comerán. Su alumno se ve impactado por esta información. Por otro lado, una mujer se encuentra pasando tiempo con cuatro mujeres. En este momento, llega un oficial que le envía un mensaje del corte general, el cual le dice que matar a Denji será su nuevo trabajo y que le dará lo que sea que pida, si es que lo cumple, a lo que le pide que de lograrlo le dé derechos humanos y educación básica a sus chicas. Makima está preocupada ya que se enteró que Quan Chi irá para intentar asesinar a Denji, pese a que tanto ella como Kichive saben que es peligrosa, Makima está más preocupada por el Santa Claus alemán, el cual se dice que murió pero existen sospechas que sigue vivo. En otra parte, un hombre se reúne con un viejo el cual pareciera tratarse de quien habla Makima. Este le pide al hombre adoptar a cuatro niños a cambio de matar a Denji. Respecto a Denji, este se encuentra en su habitación desanimado ya que no puede salir y todos buscan matarlo. En ese momento, Aki llega para animarlo diciéndole que si quiere y de vacaciones con Makima debe matar a cualquiera que los amenace, puesto que las vacaciones no se habían cancelado del todo. Más tarde, vemos como Denji y su grupo se llevan mal con sus nuevos guardaespaldas, los cuales tampoco les agrada mucho. Realmente, este grupo el único importante es Yoshida así que acuérdense de ese nombre. Pese a que intentan mantenerlos vigilados, un grupo de ellos es asesinado por los hermanos que vimos antes en el cual uno de ellos cambia de forma para engañar al grupo. En un restaurante donde los cazadores están comiendo, la maestra y su alumno que cazaban llegaron para matarlos, a lo que la maestra le pide a su alumno que hiera a Denji con un clavo una vez más para así matarlo mediante una maldición. Por otro lado, Kobeni y el demonio violencia terminan un trabajo y van por un helado mientras conversan acerca de cómo ambos prefieren la paz. En eso, el hermano impostor que cambie de formas aparece y les dice que deben avisar al cuartel por un demonio que los atacó, engañándolos fácilmente. Mientras tanto, Denji y Power se quejan de que los usen como carnada, entonces, Aki logra convencer a Denji de que así irán de vacaciones más rápido. Por su parte, a Power lo convence prometiéndole que le dará toda la sangre de Denji cuando terminen la misión. Kobeni y el demonio de la violencia llegan junto con Denji con uno de los hermanos. Aki le da la bienvenida y lamenta la pérdida de sus compañeros, diciendo que no está obligado a participar pero Kuro se insiste, necesita vengar a sus compañeros. Mientras, el hermano y Denji conversan, donde el impostor promete protegerlo con su vida en nombre de sus compañeros, Power muestra interés en el auto de Kobeni, queriendo subirse y manejarlo. Kobeni no se siente segura con Power como piloto, aún así, esta última se sube y comienza a manejar, amenazando a Kobeni de que si no la deja la matará, mintiendo con que tiene licencia para conducir. Mientras Denji y el hermano impostor hablan, Power acelera con el auto y los atropella a ambos, dejando impactados a todos los presentes. La propia Power y Kobeni se ven asustadas. Antes de que nadie diga nada, Power desea echarle la culpa a Kobeni diciéndole que es su auto, gritándole asesina. Pero en ese momento el rostro del hermano se revela y muestra la verdadera cara del impostor. Tamaki explica que es uno de los tres hermanos que tiene un contrato con el demonio de la piel, que les permite cambiar de apariencia con cualquier cadáver. Al Power escuchar esto, se ve feliz, porque gracias a ella lo descubrieron, dándose todo el mérito. Por otro lado, los hermanos que presenciaron el accidente están asustados y perturbados de que uno de los suyos haya muerto. Joy furioso se levanta. Al cruzar una puerta, alguien llega y lo sujeta, asesinándolo en el acto. Se trata de Yoshida, quien deja vivo al hermano menor por confundirlo con un ciudadano común. En otra parte, la señorita Juanchi llega junto con sus chicas a la ciudad. Estas ven un local de Sushi y deciden pasar el rato ahí, ya que Juanchi se siente sin energía pospone la misión para el día siguiente. Por otro lado, uno de los hermanos que ha tomado el rostro de Kuroze llega a la casa de uno de sus amigos. Ambos empiezan a hablar y el amigo de Kuroze comienza a recordarle cosas que han hecho en el pasado, como jugar al fútbol o sobre su novia con quien parece estaba cerca de casarse. En medio de la charla, el impostor al ver la foto de su víctima y escuchar sobre su vida, rompe a llorar. Más tarde en la noche, el amigo de Kuroze le dice que si sigue con ese trabajo, un día será devorado por un demonio y le pregunta qué haría su hermano difunto, a lo que el impostor recuerda lo que siempre le decían sus hermanos, somos inmortales, así que no temas. Y responde que un profesional siempre termina su trabajo. En otro lugar, un grupo de gente se toma entre sí de hombros y cada uno se convierte en un muñeco debido a los poderes de Santa Claus alemán. Vemos que Máquima tiene un plan, ordena a Vim proteger a Denji y a Prince recuperar los cuerpos de quien muera. Los muñecos buscan a Denji y a su grupo con el objetivo de asesinarlos, pero son interceptados por uno de los guardaespaldas siendo convertidos en piedra. Yoshida conoce este demonio y les advierte que si los tocan se volverán muñecas. Las muñecas continúan arremetiendo contra ellos, al punto de acorralarlos en las escaleras, donde otros cazademonios consiguen evitar que continúen acercándose, atacándolos con el demonio zorro. Tamaki les advierte que los humanos convertidos en muñecas nunca volverán a la normalidad, así que deben evitar que los toquen, que cada uno de los asesinos están preparándose para la pelea que se avecina a su estilo propio. Las muñecas continúan asediando el lugar donde están Denji y su grupo, los cuales Ángel defiende usando su espada que acaba instantáneamente con las marionetas. En un callejón cercano, unos cazadores de demonios se preparan para acabar con las marionetas, a lo que llegan Quanchi y su grupo. Esta les ordena no dejar sobras mientras ella desaparece y se mueve ágilmente entre las muñecas. Aunque los cazademonios estaban por empezar a pelear, al instante siguiente vemos que tanto las muñecas como los cazademonios están muertos y decapitados. De hecho, una de las chicas de Quanchi hace una broma diciendo que los cadáveres no hablan. Quanchi intenta acabar con Ángel pero Aki consigue bloquear su ataque a tiempo para que no pueda dañarlo. Con esto, Quanchi ha quedado en medio de todos los presentes lista para pelear. Fuera, las chicas de Quanchi se encuentran con Kichibe y aunque creen que es alguien débil están dispuestas a pelear con él. En el edificio, Quanchi remete ferozmente contra el grupo haciendo uso de su increíble velocidad. Yuchida consigue utilizar la tinta de un pulpo para distraerla pero no es suficiente. Aunque Quanchi está por asesinarlo aparece Kichibe llevando a dos de sus chicas inconscientes. Esto hace que Quanchi se detenga y se sienta a hablar con Kichibe diciéndole que él no suele ser así de astuto preguntándole si el tener correa lo ha vuelto un perro obediente. Pese a que Kichibe espera estar bien con su vida a pesar de haber pasado muchos años le escriben una libreta que Máquima los está escuchando y Quanchi le dice que los cazadores de demonios a su edad debería retirarse. Mientras Kichibe le responde que no le gustaría eso le escribe que si hace lo que él dice la dejará ir y se encargará de su seguridad y que lidera todo su plan si le ayuda a matar a Máquima. Quanchi comienza a hablar acerca de una noticia sobre una reportera que le interesaba mucho al punto que veía su programa todo el tiempo no obstante luego de un tiempo la reportera fue expuesta al mentir sobre su edad y tanto su ex como malos comportamientos fueron transmitidos todos los días. Quanchi eventualmente dejó de ver el programa pero no porque la reportera cambiara sino porque su cerebro lo hizo. Quanchi revela que el secreto para ser feliz es ser ignorante a lo que le aconseja a Kichibe que como un perro obediente mantenga puesta su correa. Antes de que continúen hablando uno de los hermanos aparece con una pistola listo para matar a Denji de esa forma distrayéndolo lo suficiente como para que la chica que está sujetando a Denji se libere y la pelea entre ellos comience de nuevo. Quanchi tira a Kichibe por la ventana y el hermano le dispara a la chica que somete a Denji la cual responde con aliento de fuego. El hermano está por disparar de nuevo y Quanchi lo arroja fuera de la ventana haciendo que aterrize en un auto el mismo auto de Kobeni quien por cierto al verlo se pone muy triste. Power amenaza a la chica para que suelte a Denji y Quanchi le pide rendirse ya que no quiere matarla. En ese momento Bean aparece para liberar a Denji y llevárselo lejos del lugar. Quanchi está a punto de seguirlo cuando Yoshida aparece queriendo vengarse logrando seguirle ritmo en la pelea. De hecho en un punto de la pelea consigue encajarle un golpe y comenta que Quanchi tiene una fuerza sobrehumana bastaría un solo golpe para matarlo. Por otro lado mientras Denji huye pisa un clavo y al instante comienza a levitar sin poder moverse y nos enteramos que era el clavo maldito de uno de los asesinos. Denji levita y es destrozado por unas manos fantasmas. Luego de asesinar a Denji la maestra de Tolka aparece para felicitarlo por haber cumplido su tarea y finalmente convertirse en cazador de demonios y que le ha servido bien hasta ahora pese a las veces que lo castigó. También le informa que ahora con todo esto es parte de la familia. La maestra se ofrece enseñarle cómo hacer una marioneta perfecta diciendo que para ello al humano que quiera convertir debe brindarle emociones que solo un humano pueda tener lástima, respeto, adoración y el ingrediente secreto la culpa. Y mientras le explica le toca convirtiéndole en una marioneta. Es aquí donde nos enteramos que tanto Tolka como su maestra eran marionetas del Santa Claus alemán. Aki se despierta y ve a Quanchi peleando contra Yoshida el cual apenas puede seguirle ritmo. Los cazadores están listos para luchar contra ella y en ese instante Aki logra ver el futuro preocupándose. Volviendo con la maestra esta se despide de su abuelo quien da su vida para que un diablo tome y se lleve a todos los seres vivos del centro comercial. Es ahí como nos muestran cómo tres de los niños adoptados son sacrificados. En ese mismo instante todo se oscurece en el lugar y una mano gigante toma el edificio llevándose a lo que se cree es el infierno. En el infierno Aki intenta revivir a Denji convirtiéndolo en la motosierra pero no le es posible convertirse completamente. Según parece estar en el infierno afecta a los demonios en especial a las chicas de Quan Chi las cuales sienten un intenso miedo al sentir que un demonio muy poderoso los está observando a tal punto en que una de ellas quiere suicidarse Sendo revela que este demonio nunca ha experimentado la muerte y que es mucho más peligroso que el demonio pistola. Un montón de cuerpos de astronautas cortados por la mitad rezan y forman un camino para el demonio. El demonio de la oscuridad llega quitándole los brazos a todos y se encuentra con el demonio de las marionetas el cual le ofrece el corazón del demonio motosierra a cambio del poder para matar a Máquima y Sendo revela que el Santa Claus alemán pidió a esos tres niños que vimos antes para el contrato con el demonio. De regreso en el mundo humano el demonio oscuridad le da un trozo de su carne al demonio marioneta para que se la coma. El demonio oscuridad decapita al demonio marioneta mientras uno de los guardias intenta convertirlo en piedra pero su demonio es destruido fácilmente. Bim intenta revivir a Denji dándole su sangre pero es asesinado también. Quan Chi y Tamaki tratan de golpear al demonio oscuridad pero son derribados sin dificultad. Al mismo tiempo el demonio violencia le pide a Koveni huir luego de quitarle la máscara para así desatar todo su poder. En ese momento todo se lanza sobre el demonio siendo asesinado fácilmente. El demonio violencia ahora trata de enfrentarse cara a cara con él pero al igual que los demás no tuvo oportunidad y termina siendo despedazado aunque a diferencia de los otros puso algo de resistencia. Denji pese a no estar convertido en el demonio motosierra intenta afrentarse al demonio oscuridad resultando en su supuesta muerte. Al mismo tiempo Aki se comienza a lamentar al no poder evitar sus muertes. Aki y Angel sucumben ante el poder del demonio oscuridad. En ese instante Prince aparece intentando atacarlo por sorpresa pero es demasiado débil en comparación. Estando cerca de morir Maki le pide que le invoque allá para salvarlos pese a que al principio Prince se niega. Maki llega para enfrentarse al demonio y aunque parece darle pelea este termina quitándole uno de sus brazos. Maki ofrece todo lo que ella es al diablo del infierno para que así salve a todos y los devuelva al mundo normal. De vuelta con el Santa Claus alemán este se encuentra en la forma de la maestra se ha convertido en una amalgama de muñecas y al ver a Maki se prepara para matarla. Maki ma jala la cuerda de Denji y le pregunta si no la salvará a lo que este se incorpora convertido en el demonio listo para pelear. En otro lado Kichiba y Yoshida hablan sobre cuán intenso es este conflicto y que el objetivo de Maki no era proteger a Denji. Yoshida entonces le dice que tanto Maki como Santa Claus alemán están apuntando a un objetivo que ellos no imaginan y le asegura que el pulpo bloquea cualquier criatura que Maki puede usar para espiarlos así que podrían seguir conversando tranquilamente. Volviendo con Denji este se encuentra peleando contra el demonio marioneta el cual pese a que se corta sus brazos se regenera instantáneamente en la oscuridad algo que la impresione incluso a ella misma. Aunque Denji trata de hacerle frente más marionetas bloquean el paso. Mientras tanto cerca de ahí una de las chicas de Quan Chi tiene su cabeza entre sus brazos y mete la mano en su ojo para luego dejarla caer. Al llegar al suelo un montón de cuchillas aparecen y se nos enseña que ella también es un demonio híbrido. Una vez revelado su identidad Quan Chi le pide ayuda a Denji para acabar con el demonio marioneta puesto que él mató a sus mujeres. En otro lugar una lluvia de flechas destruye al demonio marioneta pero se regenera al instante sin importar cuántas veces lo ataquen y esta expresa que es un honor encontrar a los humanos que conocieron a primer cazador de demonios. Es entonces que las marionetas empiezan a actuar como personas conscientes y asustadas a lo que le dificulta aún más a Denji matarlas. Este intenta huir de las marionetas pero le acorralan y Quan Chi le aclara que solo están imitando a los humanos. Denji le pregunta si está segura y Quan Chi le dice que no lo sabe a ciencia cierta pero si piensa así le será más fácil matarlos. La noche cae y la demonio marioneta se ha vuelto aún más poderosa. Aparecen las chicas de Quan Chi convertidas en muñecas las cuales se enfrentan a ella dejando la merced de la demonio marioneta. Antes de que pueda convertirle en marioneta Denji se cubre con gasolina y se prende fuego para usarse a sí mismo como luz y debilitar al demonio marioneta. Denji se enfrenta a Santa usando la luz para debilitarlo pero Santa consigue alejarse de él y contenerlo con sus marionetas. No obstante Denji se aferra a la marioneta usando una de sus cadenas para acercarse nuevamente y seguir dañándola aunque esto no parece tener efecto ya que puede distribuir su dolor en las marionetas y así continuar peleando. La luz parece debilitar la regeneración de Santa aunque eso no le impide seguir enviando marionetas a matar a Denji las cuales llegan a atropellarlo con un auto aunque ni esto lo detiene ya que se recupera viviendo la sangre de las marionetas lo que termina por confirmar que siguen siendo humanos. De entre las llamas Denji continúa tirando de la cadena para acercarse a Santa Claus y este no entiende por qué no muere y esto se debe a que si mata a Máquima no podrá tener vacaciones con ella. Con este impulso Denji procede a remeter furiosamente con Santa Claus alemán usando sus motosierras y el auto que usó para atropellarlo. Luego de su derrota Santa le dice a Denji que tiene muchas marionetas por todo el mundo y que ahora no sabrá cuando alguien que él conozca se convertirá en una marioneta asesina ya que además con la oscuridad se volverán más fuertes cosa que a él no le preocupa. Quanchi aparece cortándole la cabeza a Denji con sus chicas recuperadas. Una de ellas se acerca y mientras dice Halloween transporta a Santa Claus a una especie de biblioteca. Primer detalle a aclarar las personas convertidas en marionetas sí pueden volver a la normalidad como no se sabe. Segundo las personas convertidas en marionetas sí pueden sentir dolor lo que le dijo Quanchi era una vil mentira. Ahora sí continuemos Santa le aclara que aún con un ataque psicológico no le hará nada porque tiene muchas marionetas para distribuir su dolor. En ese momento la chica que parecía una tonta se presenta como el demonio del cosmos y le asegura que pese a sus acciones no le guarda ningún rencor ya que lo que hizo casar y ser casado es un curso natural de la vida el cual no está dispuesto a ir en su contra. No obstante lo que le hará no será más que parte de ese curso natural. El demonio le explica que está a punto de recibir el conocimiento de todo el universo. Pese a que cree saberlo todo de la oscuridad el demonio del cosmos le otorgará conocimiento de cada libro allí presente y le revela que después de darle conocimiento sólo podrá pensar en Halloween hasta la muerte y así sucede mientras la marioneta se quema. En eso Machima aparece frente a Quanchi con una espada mientras le acompañan Kichive y Yoshida con los ojos vendados. Quanchi le pide que no lastime a sus chicas pero antes de que se den cuenta las tres son decapitadas. Vemos que las marionetas y uno de los hermanos sólo pueden pensar y decir Halloween al igual que el demonio marioneta. Yoshida le dice a Kichive que se quita la venda pero este último no quiere ver nada. Recordemos que Kichive y Quanchi alguna vez fueron aliados. De hecho Kichive fue maestro de Quanchi. Luego de la pelea Denji se encuentra cuidando a Power ya que aún está asustado por la oscuridad del mal. Aki por otro lado pese a tener un solo brazo dice que esas no son las buenas noticias puesto que violencia y tiburón murieron. Koveni por su parte retractó su renuncia y Ángel no tiene sus brazos. Power en los siguientes días continúa asustada por la oscuridad al punto de que no se separa de Denji en ningún momento. Nos enteramos que Maki le ofreció que sólo ellos dos se fueran de vacaciones pero Denji se negó debido a que quería cuidar de Power. Esta última se dio cuenta esa misma noche por lo tanto mientras hablaba con él se sintió culpable de arruinarle sus planes así que se ofreció a que beba su sangre. En ese momento Denji pese a que creía que debería sentirse bien ya que según Maki en las cosas sensuales se sentía mejor al conocer a la persona Denji conocía a Power y aún así no fue capaz de disfrutar el momento y poco a poco volvió a la habitación donde Denji reconoce que está mejor sin saber lo que hay al otro lado. Como sabrán la metáfora de la puerta es muy constante en Chase Oman. Aki está a punto de irse a visitar unas tumbas y deja comida para Denji y Power. Sin embargo ellos quieren irse con él ya que se siente mejor logrando convencer a Aki quien deja al gato con Kichibe. En el viaje hasta las tumbas de Aki los chicos se divierten haciendo toda clase de juegos y payasadas. Una vez en las tumbas mientras Aki reza Denji y Power siguen con sus juegos de niños e incluso después en la casa. Power no quiere comer vegetales y decide solo beber la sangre de Denji. Más tarde en la noche Aki le confiesa a Denji que siempre en esos viajes se deprime al pensar en todo lo mal que le ha pasado pero que esta vez gracias a ellos no fue capaz de ponerse sentimental ni una sola vez. De regreso Aki se encuentra con Kichibe. Ambos hablan sobre el viaje hasta que Aki le pide que respecto a la próxima expedición al demonio pistola la cuarta división esté fuera. Kichibe se sorprende un poco aclarándole que de retirarse Aki no podría saber su ubicación ni tampoco si lo mataron en caso de lograrlo. No obstante Kichibe sabe que aceptará que no participen porque no se esperaba nada de ellos realmente a lo que le pregunta por curiosidad ¿por qué no quiere que se involucren? Aki responde que es porque tiene miedo. Más tarde en la casa los chicos intentan cocinar algo para subirle el ánimo a Aki sin embargo su comida fue un completo desastre. Al día siguiente el grupo va a la oficina de Makima quien ya está enterada de la petición de Aki pese a probarlo Makima decide transferir de manera temporal a Power y a Denji a la séptima división ya que son importantes para la misión esto toma por sorpresa a Aki aún más cuando son ellos los que quieren ir voluntariamente y decide acompañarlos cosa que Makima prueba Makima procede a informarles que el demonio pistola ya está muerto y que las partes de su cuerpo están repartidas entre varios países como Estados Unidos China y la Unión Soviética la misión entonces se resume en recuperar las partes del demonio pistola esto toma por sorpresa a Aki quien se pregunta qué arma fue la que mató a Jimeno y Kurose si no fueron las del demonio a lo que Makima responde que algo creado por los humanos Aki se encuentra desconcertado ya que creía que los países tenían normas respecto a las armas pero Makima le aclara que a escondidas todos los países contrabandean armas para que así más gente le tema las armas y al demonio pistola sea mucho más fuerte gracias a esto entre más partes del demonio tiene un país más poderoso es este último la misión del grupo no será matar al demonio pistola sino buscar sus partes esparcidas por todo el mundo en la noche cuando vuelve a casa Aki llama al demonio que le deja ver el futuro para que le explique sobre lo que vio cuando se encontraron revelándole que él y Power morirán a manos de Denji en la mañana Aki le cuenta a Angel lo que el demonio le enseñó y ambos hablan acerca de lo que Angel hará ahora que no tiene brazos y sobre qué hacer acerca del destino de Aki por lo que se deciden por ir a consultarle a Makima en el camino Angel le dice que la mejor forma de evitar la muerte a manos del demonio es huir al otro lado del mundo no obstante Aki desea quedarse porque allí están sus amigos y Makima a lo que admite que ella le gusta en ese momento le encuentra a la orilla de la playa y se acerca a hablar con ella sobre el asunto a lo que Makima propone que Aki y ella tengan un contrato en el que él le dará su odio y ella su poder porque si Makima resultó ser un demonio vemos la historia de Angel en aquel lugar donde se encontraba hace mucho tiempo había una aldea repleta de personas que le enseñaron a hablar le construyeron una casa y le enseñaron a nadar personas que lo trataron bien siendo un demonio y también la persona que amó todo aquello lo había olvidado por culpa de una mujer se trata de Makima quien interrumpió un día para que le enseñara su poder Angel se negó porque su poder mataba a las personas pero Makima le ordenó que lo hiciera cuando Angel recobró su conciencia era de noche y al bajar su mirada había un mar de cadáveres a sus pies incluidos el de su amada de regreso a la realidad Aki acepta el contrato con Makima aclaración Aki también fue controlado para que acepte el contrato con Makima Angel recupera sus recuerdos y lleno de ira por los 10 años que ella luso intenta asesinar a Makima fallando el intento a lo que le pregunta Makima que tiene planeado hacer y esta le ordena que diga que le dará todo Angel lo dice luego de eso Makima se disculpa con Aki y Angel ya que eso era todo lo que podía hacer debido a que en Japón había demasiados espías y la operación para matar al demonio pistola había empezado por lo que engañar no tenía sentido Makima se lamenta el tener que tomar el camino con más pérdidas en los Estados Unidos el presidente se discute qué hacer acerca de Makima ya que no matarla ahora la humanidad entraría a una era sin paz el presidente sabe que los demás países han llegado a un estado de aceptación y que el miedo hacia ella está arraigado a la historia humana cada vez más por lo que decide que debe matarla y le pide perdón a los habitantes de su país es aquí donde nos enteramos que habla con el demonio pistola al cual le ofrece un año de vida de cada persona en el país a cambio de matar al demonio de la dominación a lo que Makima le reta que venga por ella en ese momento una gran cantidad de niños y hombres son asesinados de un disparo a la cabeza y vemos al demonio pistola listo para matar Makima se percata de que el demonio pistola se encuentra a 500 kilómetros de ella a lo que prepara su habilidad mostrando unas cadenas que la conectan a Angel y Aki el demonio pistola la ataca llegando a matarla 29 veces a ella y a muchas más personas en este punto a Makima de su cabeza se forma un halo encima de ella hecha con intestinos y utiliza los contratos que ha realizado con otros demonios para utilizar sus habilidades en contra del demonio pistola creando una gran masa de cuchillas y colmillos sobre el demonio por otro lado Dendy está por abrir la puerta de su apartamento pero nuevamente se encuentra frente a la puerta que no debe abrir en ese momento el teléfono suena y lo atiende mientras le advierte a Power que no abra la puerta al otro lado Makima le advierte que el demonio pistola está libre y la ha atacado además de que fallaron en matarlo debido a que poseyó un cadáver para huir más importante aún le advierte que el demonio pistola está llamando a su puerta Dendy al principio niega el hecho de que sea posible que el demonio pistola esté realmente en su puerta aunque se le ve preocupado al no ir respuesta de Makima la cual le advierte que esta vez no debe pensar en nada mientras pelea Power le pregunta por qué no pueden abrir la puerta y Dendy le relata la situación acerca del demonio y esta le responde que se trata de Aki quien está detrás de la puerta y cuando esta lo llama deja de ver ruido por lo que Dendy se pone nervioso diciéndole que se debe ir junto al gato mientras él va a investigar Dendy aún no quiere querer lo que Makima le dijo por lo que va a abrir la puerta encontrándose con el demonio pistola quien para su sorpresa sabe su nombre vemos un joven Aki en la nieve junto con Dendy al mismo tiempo este es arrojado fuera del apartamento debido a la gran explosión Dendy le advierte a Power que de verdad el demonio pistola está ahí pero Power lo contradice diciendo que la esencia que ella sintió tras la puerta era la de Aki el demonio se lanza hacia ellos y ambos se preparan para luchar Dendy comienza a pelear con Aki quien en su mente cree estar jugando en una guerra de bolas de nieve con Dendy y Power no obstante en realidad está intentando matarlos cada vez que arroja una bola de nieve Dendy intenta hacerlo entrar en razón pero Aki no escucha y al creer que unas personas también quieren jugar le dispara Dendy intenta proteger a las personas que está atacando pero Aki sigue lanzando bolas de nieve y disparos sin parar tanto contra Dendy como contra las personas llegando a matar a muchos Dendy se lanza contra Aki gritándole que vuelva en sí ya que él es el que más odia todo eso maldiciéndole en su ilusión podemos ver cómo es que Aki se siente feliz de jugar con Dendy y recuerda que sus padres jamás le prestaron atención ya que siempre se centraron en Tayo su hermano menor mientras le arroja mucha nieve encima Dendy recibe disparos y al final vemos cómo es que está tumbado en el suelo producto de los constantes ataques al verlo en el suelo Aki le pregunta si se rinde el demonio motosierra se incorpora para seguir luchando alegrando a Aki Dendy sigue intentando llamar la atención de su amigo para que vuelva a ser el mismo pero un disparo de su cabeza lo envía volando lejos se acerca a Dendy y le empiezan a dar su sangre para que se recupere y lo salve una vez que Dendy está sanado el demonio pistola se acerca a él en la ilusión Aki recibe una gran cantidad de bolas de nieve está por seguir jugando hasta que ve a Dendy llorar mientras le lanza nieve Aki se cae al suelo y se rinde pero al levantarse su amigo desaparece y lo llama su hermano menor para jugar en la realidad vemos el resultado de la batalla entre ambos Aki ha muerto a manos de Dendy quien está en shock por haber asesinado a su mejor amigo casi un hermano para él mientras por otro lado el demonio del futuro se burla por la muerte de Aki un tiempo después de la muerte de Aki Power y Dendy recibieron una gran suma de dinero con el que rentaron una nueva casa y compraron mucha comida y juegos con los cuales se divirtieron por un tiempo durante una noche en la que Dendy sale a comprar helado se puede pensar en la muerte de Aki y está tan perturbado que vomita él está consciente de que se siente mal ya que pese a comer tanta buena comida nada le gusta y reconoce que su cerebro ya no funciona bien en ese momento aparece Makima diciéndole que tiene las manos frías por lo que al verlo tan mal le ordena ir a su casa en el lugar de Makima nos encontramos con muchos perros que hablan los cuales junto con la compañía de Makima ayudan a que Dendy se sienta mejor alegrando a Makima quien empieza a consolarlo ya que comprende por lo que ha estado pasando llamándolo buen chico lo que le hace llorar un poco recordándole la promesa que hicieron y le pide contarle lo que quiere a lo que Dendy le responde que quiere ser su perro Makima le pregunta a Dendy a que se refiere con convertirse en su mascota a lo que Dendy le explica que no quiere pensar todo por su cuenta al principio él solo pensaba en sobrevivir pero ahora tiene muchas más cosas de las cuales no quiere pensar tanto también se lamenta por Aki diciendo que de no haberlo detenido mucha gente hubiera muerto pero que si hubiera usado la cabeza podría haber encontrado una mejor solución según él Aki murió porque Dendy es un idiota y piensa que si no se hubiera relacionado con Aki no tendría ahora ese no tendría ahora ese sentimiento Dendy sabe que pensar en eso no le llevará a ningún lado pero no puede dejar de pensarlo todas las mañanas al levantarse Makima es mucho más lista que Dendy por lo que él pensó que si ella le dice todo lo que debe hacer ya no se sentirá tan molesto al no tener que pensar tanto por su cuenta Makima le pregunta si está seguro y Dendy le dice que sí Makima entonces procede a ordenarle hacer algunos trucos a Dendy como darle la pata o girar para luego llevarlo hasta la puerta donde Power los estará esperando ya que Makima la llamó ella le ordena a Dendy abrir la puerta para que después ella mate a Power ante esto Dendy se perturba y nega que Makima realmente vaya a hacerlo y a medida que ella le ordena abrir la puerta recuerda el sueño con la puerta cerrada Makima le dice que no tiene que pensar y que solo confía en ella Dendy empieza a abrir la puerta nervioso a medida que piensa cómo será que Power lo estará esperando ahí con una sonrisa lanzándole confeti mientras lleva un pastel Dendy se pregunta por qué estaría llevando un pastel llegando a recordar que el día siguiente es su cumpleaños al otro lado Power le espera con un pastel y en ese instante Makima la asesina a sangre fría Makima siente que las manos de Dendy vuelven a estar frías por lo que le dice que vuelva a entrar con total calma de vuelta al interior del departamento Dendy no puede creer que Makima en verdad haya matado a Power creyendo que solo se trata de un sueño y esta se echa a reír con su reacción para luego ordenarle que se quite la camisa Makima le explica que a cambio de que Dendy tuviera una vida normal Pochita se ofreció para convertirse en su corazón pero en realidad esa no fue una promesa sino un contrato por lo cual Makima ha estado pensando en la forma de cancelarlo Makima pensó en cosas como quitarle la posibilidad de tener una vida normal o dejarle una cicatriz tan profunda como para que no se pueda volver a levantar lo cual sería difícil ya que incluso con la vida que Dendy tuvo con Pochita él ha llegado a conocer la felicidad debido a esto la mayor prioridad de Makima al principio era hacer a Dendy feliz esto mediante trabajo mucha comida y una familia con la cual llevarse bien y sentirse cómodo aquí se había vuelto un buen hermano mayor y Power una buena hermana menor Makima hizo esa felicidad normal para poder destruirla toda Makima entonces le dice que desde ahora cualquier sensación de felicidad o de una vida normal será creada y destruida por ella incluso si supera su pérdida al hacer nuevos amigos ella solo los matará aún si se casa y tiene hijos Makima también los matará Denji le pregunta por qué lo hace y ella le dice que es hora de que pague por sus pecados Makima endagó en el pasado de Denji y descubrió que los recuerdos que quiere evitar están detrás de una simple puerta Denji ocultó estos recuerdos detrás de esa puerta ya que no hacerlo no podría tener una vida normal resulta que la muerte del padre de Denji no fue un suicidio sino que Denji lo mató Denji ve la puerta abierta con su padre muerto en el suelo Makima le comienza a relatar que en medio de una bojachera su padre casi lo mata y que Denji no tuvo otra opción más que matarlo a él Makima por último le dice que colaboró en la muerte de Power y que pese a que quiso perdonar a Aki lo terminó asesinando también aclarándole que una persona así no puede vivir una vida normal a lo que Denji está de acuerdo y luego mientras Makima desayuna él está totalmente destrozado por todo lo que acaba de pasar Makima lleva consigo a Denji presentándole a todos los seguidores de Pochita diciendo que son fieles seguidores que dieron su vida para protegerlo pero su discurso es interrumpido por un ataque un misil dirigido por fuerzas armadas y comandadas por Kichibe los soldados ingresan al edificio y no demoran en acribillar a Makima afuera un grupo de cazadores se prepara Kichibe les pide perdón y ellos aceptan su responsabilidad invocan al demonio del infierno para que mate a Makima y la lleve a su hogar a cambio de sus vidas al escuchar Makima le implora ayuda al Chazoman forzando a Denji a convertirse contra su voluntad vemos como de los cadáveres de los cazadores brota el demonio del infierno se lanza una mirada con Denji y ve como este jala de su cordón al instante siguiente el demonio del infierno fue cortado en pedazos mientras vemos la forma original del demonio Chazoman uno de los cazadores usa su sangre para reanimarlo y que cumple el contrato es así como una puerta aparece en el cielo y el Chazoman es llevado al infierno mientras Kichiba apunta a Makima quien le dice que no tiene sentido hacerlo puesto que por su contrato con el primer ministro todos los daños que sufra se repartirán de forma equitativa en la población japonesa Kichiba le pregunta por qué está tan calmada si el demonio motosierra ya no está para ayudarla pero ella dice que le pidió ser salvada así que volverá sin importar qué ¿qué demonios eres? le pregunta el cazador veterano dejando confusa a Makima quien se limita a responder soy su fan puesto que el Chazoman es el héroe del infierno un demonio que mata a cualquier demonio que implore por ello o a quien él desee aunque lo maten siempre encontrará la forma de volver algunos lo atacan con furia y otros huyen pero la verdadera razón de su miedo es que todo demonio al que se coma es eliminado de la existencia Makima dice que es algo que no se siente incluso con su poder ella ha empezado a olvidar nombres le pregunta si recuerda a los nazis esa palabra Kichibe nunca la escuchó Makima se ríe con complicidad nazis sida armas nucleares todos esos demonios que existieron alguna vez fueron devorados por el Chizou Man incluso algunos que parecían favorecer a los humanos como el sexto sentido o la vida después de la muerte Kichibe cree que usará ese poder para dominar el mundo pero Makima no tiene ese objetivo ella planea vencer al Chizou Man y así poder controlarlo con su poder podría crear un mundo mejor muerte hambre guerra tantas cosas que la humanidad sería más feliz si no existieran con el poder del Chizou Man sería capaz de eliminarlos Kichibe duda de ella y le dice que también existe la posibilidad de ser comida y desaparecer algo que para Makima sería un sueño hecho realidad sin embargo su conversación es interrumpida la puerta vuelve a aparecer y de ella se desprende el Chizou Man Makima le dice que retroceda ella pidió ayuda del Chizou Man y ahora tendrá que luchar contra él aunque se pone en guardia no pasa un segundo hasta que es rebanada en pedazos el demonio comparte mirada con Kichibe y solo alcanza a pedir salvación por lo que huye de la escena cambiamos entonces a un restaurante donde unos carismáticos personajes cantan su canción de hamburguesa Family y la mascota es una hamburguesa parlante o bueno un tipo vestido de hamburguesa allí también trabaja Koveni haciendo su mayor esfuerzo su jefe se acerca para decirle que pare de gritar ah antes de cada frase Koveni simplemente no puede evitarlo y en sus disculpas lo repite ganándose una cachetada de su jefe el muy cabrón su compañero le intimida para que haga caso y Koveni solo alcanza a susurrar por ayuda en eso son sorprendidos por el demonio motosierra el comensal se asusta y trata de escapar terminando muerto Pochita coge un cartel y recuerda lo que Denji le pidió comer una hamburguesa que no esté podrida una vez en su vida con eso en mente Pochita se sienta y grita burguesa la mascota perdió la cabeza por chismoso y Pochita estaba cansado de esperar así que vuelve a gritar es Koveni quien ordena la hamburguesa y luego todos se ponen a bailar y cantar antes de servirla y claro que Pochita le sigue el juego aunque al final queda inconcluso porque la mascota había muerto una vez terminada la hamburguesa es Koveni quien debe llevársela y claro termina cayéndose es que si no no es Koveni todos se quedan sin palabras y Koveni se resigna a morir para su sorpresa Pochita no la mata y solo grita por otra todos vuelven a cantar y preparar una nueva hamburguesa oh y también se murió otro parece que todos los que la tratan mal se mueren que grande Pochita protegiendo a Koveni aunque llegado el momento de darle la hamburguesa se le vuelve a caer y esta vez solo alcanza a llorar al ver su torpeza el jefe cree que se trata de una cámara oculta y grita para que salgan del escondite pero solo se gana a perder su cabeza con miedo Koveni recoge las partes de la hamburguesa que se cayó y la deja en la mesa de Pochita quien se la come sin queja otro recuerda a Denji y viene a su mente esta vez tener una cita con una chica y la única chica en ese lugar era Koveni así que se la lleva contra su voluntad a un puesto de helados en el que claro toman uno destrozando el camión en el proceso aunque Koveni se queja de que no tenga sabor tras eso van a una máquina de baile donde un cazador pedante los ve y dice que vencerá al demonio para salvar a Koveni pero termina muerto como era de esperarse Pochita la tira a la máquina y le pide que baile Koveni le dice que necesita dinero y Pochita destruye un cajero sin pensarlo ahora había dinero suficiente y aunque Koveni se excusa en no saber bailar al final se ve por la imponente figura del demonio y nos entrega una de las mejores danzas del anime manga mientras Koveni baila Pochita la ve a lo lejos hasta que Makima los encuentra ambos se ven y Makima ordena que sus soldados salgan del escondite y a ver aquí nos podemos mandar 20 minutos de video pero básicamente todos y cada uno de los soldados se impean a Makima todos incluso las mujeres diciendo que desean conquistar a Makima invitarla a una cita pero todos están siendo controlados por ella por lo que nadie la ama realmente son simplemente marionetas incluso la propia Reze dice que prefiere a Makima antes que salir con un hombre lo cual rompería a Denji en mil pedazos si estuviera presente para escucharlo al final Makima ofrece una cita con ella a quien mate al Cheizo Man Makima comenta que ellos son demonios cuyos nombres fueron borrados pero que su existencia aún se mantiene se tratan de los cuatro jinetes del apocalipsis con los cuales el Cheizo Man luchó pero terminó huyendo de la batalla solo para ser encontrado unido a Denji este es el motivo por el cual al inicio del anime vemos a Pochita herido Makima reta al Cheizo Man a pelear y este se ve desinteresado al final Makima da la orden de comenzar la operación y así todos los cazadores accionan su mecanismo para transformarse en híbridos mostrándonos un bestial panel de batalla entre todos aunque ni aún estando juntos son rivales para el héroe del infierno el demonio ballesta y cuchillo son estampados contra varios edificios quedándose destrozados y Pochita intacto el demonio espada lo embosca por la espalda pero es él el que termina siendo rebanado impresionada por la actuación Makima dice que parece ser una batalla imposible de ganar Cheizo Man distraído es atacado por debajo por el demonio lanzallamas tal explosión lo lanza por los aires siendo atacado por otro demonio al mismo tiempo el demonio bomba interrumpe llevándolo hasta el cielo pero no dura mucho hasta ser asesinado ya en el cielo e indefenso Makima empieza a dispararle con esto consigue llevarlo a la órbita del planeta sin aire Pochita decide arrancar su corazón y con toda su fuerza dispararon al planeta en el camino empieza a tomar forma hasta volver a renacer ya en el cielo desprende cadenas de su cuerpo que enganchan a todos los demonios levantándolos en el aire y dejándolos a su merced donde todos terminan destrozados por sus cuchillas de regreso Kovenin seguía bailando y consiguió puntaje perfecto y allí estaba Pochita viéndola hasta que Makima vuelve a interrumpir solo para comentar que había muerto 26 veces y aún así el Cheizo Man no se la comió es que acaso su cuerpo no era apetitoso para él entonces el cadáver de aquel cazador que trató de salvar a Kovenin es levantado y controlado por Makima Kovenin dice que no tiene nada que ver con esto pero Makima le lleva a la contraria ella tiene mucha culpa y le pregunta si su miedo por el Cheizo Man ha disminuido vemos entonces a Pochita escupir sangre y caer de rodillas Makima comenta que le gustan los humanos de la misma forma en que ellos le gustan los perros son leales y manipulables pero sobre todo ellos la aman vemos los noticieros donde se reporta la muerte del demonio pistola a manos del Cheizo Man al escucharlo la gente se emociona por no tener que vivir más con miedo se transmite la intensa lucha de Denji contra Aki algunas de sus víctimas comentan como el Cheizo Man lo salvó diciendo que es una persona increíble y admirable las carreteras están llenas de alegría niños vestidos del Cheizo Man y cantando su nombre todo el mundo lo admira con una mirada de decepción Makima dice que el miedo de los demonios le dio el poder y el amor de los humanos se lo está quitando que se siente ser comido usando el cuerpo del demonio ángel invoca una lanza de mil años y ataca a Koveni diciendo que ella sería incapaz de esquivarlo es entonces que Pochita la empuja y se pone en medio para recibir el ataque Makima lo llama héroe sin embargo ante tal ataque Pochita queda débil y cae sobre su propio cuerpo desmayado Makima lo observa incrédula e impresionada pero sobre todo con mucha decepción mientras en la calle siguen celebrando su nombre cambiamos de escena y vemos a Power durmiendo es despertada por Pochita no demora en darse cuenta a quien es puesto que Denji le habló bastante de él Pochita le pide un favor que salve a Denji Power cree que está muerta pero si fuera así no podría estar hablando eso se debe a que Denji bebió sangre de Power y parte de su esencia quedó viva en él Pochita le dice que los demonios se vuelven más fuertes al comer carne de demonios más poderosos por eso se ofrece a que Power se la coma a cambio de que salve a Denji ella dice que no se falta preguntar Denji es su amigo y lo salvará de regreso a la realidad Makima desciende y queda mirando a Pochita quien con esfuerzo se levanta solamente para escupir de su interior a Power quien ataca a todos los cazadores y Makima embriagada de poder Power los hace trizas Makima usa el poder de ángel para invocar un arma pero Power tenía la ventaja de números y emplea su técnica lluvia de sangre de mil billones sometiendo a Makima alardeando que Makima es basura y que ella tiene mucho más poder ahora es la presidenta de Japón cansada de bromear Makima llama al demonio zombie con esto vuelve zombies a sus cazadores volviendo los inmunes a los ataques de Power y ordenando que la devore a la vez Makima usa su poder para destrozar las extremidades de Power ya en el suelo Makima le pregunta cómo fue capaz de volver Power solo alcanza a tomar a Pochita en sus brazos y trata de oír gritando que eso le pertenecía pero Makima la vuelve a someter con su poder y le ofrece tenerla como mascota nuevamente si le entrega al demonio motosierra comparten miradas y Power acepta entregándole a Denji volviendo a lardear que ella fue quien lo atrapó Makima le da un cumplido y Pochita solo se decepciona de ella mientras preparan el intercambio en el interior de Pochita Denji escucha el nombre de Power y lo repite haciéndola que entre en dudas la mente de Power es sumergida por los momentos que pasó junto a Denji y termina repitiéndose es así como ataca a Makima y mientras suya no entiende lo que acaba de hacer ¿por qué desafió Makima? ella es mucho más fuerte mientras Core es atacada por diversos demonios pero se rehúsa a detenerse los zombies se abalanzan sobre ella desde el cielo Power reconoce que las vidas son triviales incluso la suya cualquier muerte no debería ser motivo de pena Denji no puede morir arrastrándose al basurero para salvar a su primer amigo dentro ambos se reencuentran y Power lo abraza con mucha fuerza preguntando si quiere ser salvado pero Denji dice haber vivido lo suficiente comió cosas buenas tuvo una cita con una chica y jugó videojuegos además durmió junto con ella desde su mirada él ya había vivido su vida soñada además Power ya no está con él ante estas palabras Power le grita tonto por tener una idea tan egoísta le pregunta acaso si no la extrañó Denji dice que si lo hizo Power le explica que al morir los demonios vuelven al infierno pero no siendo los mismos cuando se vuelvan a encontrar ambos serán enemigos por eso Power le hace una petición que busque el demonio de sangre lo vuelva su amigo de alguna forma y que traiga a Power de vuelta así podrán volver a ser amigos no era una promesa era un contrato a cambio ella le daría su sangre antes de despedirse le repite que la encuentre una vez más Denji despierta en el basurero al igual que el inicio de la historia recordando la imagen de Power y desprendiendo una lágrima por ella es entonces que Kichiba lo encuentra y le pregunta si ha vuelto a ser el mismo si es así lo ayudará a liberarse de Makima pero si sigue siendo un monstruo puede quedarse en el basurero Denji lo ve y se limita a hacer su característico gesto de manos vemos un callejón abandonado lleno de cuartos en uno de ellos entra el grupo de Kichibe quien le dice que ahí es seguro hablar y aprovechen para comer Goveni le pregunta si ahora que vio cosas indebidas Makima la buscará para matarla Kichibe le dice que sí y le vuelve a preguntar si podría llamar a su familia Kichibe se lo niega y al parecer esto sería por el resto de su vida para sorpresa de nadie Goveni se sienta y agradece a Dios por esto algo que sorprende al propio Denji finalmente tendrá una excusa para alejarse de ellos comenta Goveni Denji le pregunta por quién es y se trataba del mamá y papá de Goveni identificado Denji se sienta a su lado para acompañarla ambos adolescentes ahora solos abandonados en un mundo peligroso al poco Goveni empieza a temblar diciendo que ella tiene muy mala suerte le da miedo morir dice que para Denji debe ser genial el poder regresar a la vida cuanto quiera a lo que Denji le responde que no es tan bueno como parece siente que su corazón es como un retrete atascado todo lo bueno o malo que vivió fue fabricado por alguien más su ignorancia hizo que todos sufrieran nunca ha tomado una decisión importante por su cuenta más que pensar en qué comer aún si sobrevive seguirá obedeciendo órdenes de otra persona Goveni lo escucha con atención y le pregunta si acaso eso no es normal no existe una vida libre de cosas malas Denji excepto en tus sueños Denji queda atónito ante las palabras de Goveni y se pone a pensar él quería ser normal pero ya lo estaba haciendo Goveni le vuelve a preguntar si es que ser normal es lo que desea pero el sonido del televisor lo llama se acerca y ve en las noticias como lo tratan como un héroe la gente lo ama gritando su nombre y alabándolo Denji queda impresionado ante lo que ve al ver como las chicas lo aman Denji se conmueve y desea vivir eso voltea a ver a Kichive quien le pide que se calle Denji gritando le explica que está cansado de comer tostadas desea comer filetes todos los días sabe que es inútil desear tanto pero también desea una novia de hecho 5 novias no mejor que sean 10 novias Denji desea tener toneladas de sexo esa era la razón verdadera por la que desea ser chase on man al verlo Kichive le dice que es inútil la siguiente vez que sea chase on man será cuando makima lo mate estas palabras desaniman a Denji quien solo agacha la cabeza la noche pasa y Denji se queda mirando los noticieros pensando en la forma de matar a makima para vivir su sueño sin embargo su mente seguía saturada de todo lo que había vivido y cuando piensa en una forma de matar a makima solo recuerda lo linda que era decepcionándose de sí mismo aún tras todo lo que le hizo es seguir amándola al día siguiente en el cementerio común Denji espera a makima y su grupo una gran cantidad de cazadores asistieron makima dice que se ve muy débil acaso deseaba morir pero recibe la respuesta de Denji quien le pregunta si en su nuevo mundo permitirá las películas malas makima solo responde con una pregunta ¿por qué volviste a ser Denji? y le responde que en su nuevo mundo no habrá espacio para las malas películas en respuesta que obliga a Denji a tener que matarla makima solo se burla de su intención y le responde que su apariencia y forma de comportarse no son dignas del demonio él era desagradable esas palabras sentencian el combate y una vez más los cazadores híbridos caminan frente al chisou man pero ahí no acaba el conflicto cientos de zombies se levantan de sus tumbas para pelear Denji clava sus brazos en el suelo para levantarlo y derribar a varios zombies a la vez que lanza la piedra a los híbridos usando esta piedra como distracción para acercarse aunque ese emboscado se las arregla para herir a los híbridos y consigue protegerse de las ballestas aunque la cantidad de zombies lo superan y se abalanzan sobre él uno de los sirvientes de makima destaca que es mucho más débil que antes makima solo se limita a decir que se debe a que la gente no le teme y ha disminuido su poder Denji trata de huir de los zombies y recibe una fuerte llamarada antes de lograrlo del fuego sale en sus cadenas para aferrarse a unas cruces y así consigue despegarse de la multitud para seguir peleando consigue a la vez matar al demonio danza llamas y desata una fuerte pelea contra el demonio ballesta pero termina gravemente herido makima con un rostro de desprecio decide herirse a sí misma para darle beber su sangre y así poder matarlo por su cuenta en el momento que Denji se recupera le corta la cabeza a makima pero ella se regenera y el daño se refleja en sus esclavos makima responde a golpes a Denji y aunque éste consigue herirla todo el daño va a parar a quienes le sirven poco le dura la ventaja a Denji quien empieza a recibir una paliza y aunque le vuelve a cortar la cabeza makima sigue luchándose en ella ambos pierden un brazo pero solamente makima podía recuperarse de esos daños y así tomándolo por sorpresa daña gravemente el abdomen de Denji destrozando su brazo el colusa para cortarle sus propias piernas dándole un jaque mate definitivo a Denji y robándole su corazón para terminar su tortura le dice que nunca tuvo oportunidad de ganarle ya que él no era el motosierra makima le pregunta qué debe hacer para romperlo y que sólo sea el demonio motosierra un herido a Denji le escupe sangre en su cara lo que colma la paciencia de makima el motosierra no escupe nunca lleva ropa y jamás habla cada acción que hace es caótica denji no era el demonio motosierra y aún así éste lo eligió como su recipiente si denji no podía convertirse en el demonio no le serviría por ello makima toma la decisión de arrebatarle corazón y así matarlo definitivamente mientras lo mira con desprecio por última vez una vez muerto Denji makima tomó su guerrillo de los cadáveres de sus sirvientes y trata de fumar mientras habla al corazón del motosierra diciendo que ha ganado dos veces por lo que ahora le pertenece y estarán juntos para siempre comerán juntos dormirán juntos y podrán tener una vida feliz lo que makima no sabe es que detrás suyo la figura de Denji se levanta ella siente muy tarde su presencia sólo para ver el reflejo de una motosierra que rebana la mitad de su cuerpo makima ve el cadáver frente suyo ella mató al motosierra no a Denji Denji toma a Pochita y vuelve a ponérselo le explica que aprendió a liberar el corazón de Pochita y así poder crear un nuevo a Denji que sería controlado por Pochita makima es incapaz de curarse y esto se debe a que la motosierra estaba hecha con la sangre de Power quien furiosa impedía la regeneración de makima ella le explica que eso no bastará para matarla pero denji lo sabe y tiene un plan B la van llega y Denji le pide perdón por lo que va a hacer volvemos a la ciudad donde Kichive se despide de Denji le dice que debe apresurar su plan porque en ese momento mucha gente está muriendo Denji le pide tiempo Kichive le dice que aún tiene dudas de su plan y que podría fallar pero Denji se ve bastante seguro Kichive decide confiar en él y se va antes pidiéndole que no muera él era el indicado para ese trabajo Denji se queda solo y con mucha hambre en su habitación camina a su refrigerador donde saca varios trozos de carne y empieza a cocinar mientras dice que él aún ama a makima pero la gente no la perdonará y no puede matarse junto a ella lo mejor sería volverse uno solo y era lo que estaba a punto de hacer Denji prueba un poco de sus platillos los cuales estaban hechos con la carne de makima al día siguiente Denji busca Kichive acompañado de los perros de makima unos niños juegan con los animales mientras Denji le dice que se comió todo de makima y que no la volvió a ver renacer en ningún momento Denji le explica que makima no pudo sentirlo ya que sus intenciones no eran de odio sino de amor Kichive le pide que explique mejor lo que hizo porque se escuche interesante Denji dice que tuvo una intuición de que makima percibe la esencia de las personas porque no puede recordar sus caras apostó a que makima siempre se fijó en el demonio motosierra que Denji tenía y no en él Denji terminó ganando la apuesta makima nunca se fijó en él los niños se van a jugar pero una de ellas se queda Denji la aleja con su mano pero esta le termina mordiendo el dedo aquella mordida le es familiar a Denji y reconoce a makima de inmediato Kichive le dice que la descubrió en china y se la robó ella era el demonio de control makima había dejado de existir Denji le dice que no volverá a comer sangre en un buen tiempo si es que eso es lo que tiene planeado pero Kichive no quería eso él quería que se hiciera cargo de ella Denji mira al anillo un momento y esta la llama perrito lo que tira para atrás a Denji y piensa negarse pero Kichive ya se había ido ambos se quedan solos y Denji le pregunta su nombre el cual es Nayuta le pregunta además si quiere comer algo que no sea carne ella pide pan tajado a Denji le parece fácil así que acepta y la niña hace un gesto igual al de él ambos vuelven a casa siendo ella cargada por Denji comen juntos y duermen juntos mientras duerme Denji recuerda a Pochita vuelve a ser un niño y lo abraza con fuerza Pochita dice que siempre soñó con ser abrazado pero al ser un demonio muy fuerte era muy complicado hacerlo pero Denji lo hizo posible así que le pide de favor que le cumpla el sueño al demonio de control quien siempre soñó formar relaciones con los demás ella desea tener algo a lo que puede llamar familia era lo que más quería en el mundo pero tomó el camino incorrecto Denji le pregunta cómo puede hacerlo Pochita sorría al saber que acepta su deseo y le dice que comience dándole muchos abrazos pasamos otro día donde la ciudad es atacada por un demonio gigante la multitud ruega por el Chirisoman y vemos como Denji camina hacia peligro ahora como un héroe pero bueno gente de esa forma terminaría el resumen de la primera parte de Chirisoman donde vemos el desenlace de la historia de Makima y el grupo original de Denji quienes serán conformados por Aki y Power pero quedaron muchas cosas sin resolver como la promesa de Power y Denji para que la vuelva a encontrar la amenaza del demonio muñeca la reencarnación del demonio de control en Nayuta y Denji siendo un héroe y es que la historia continúa en la secuela Chirisoman 2 si quieres seguir la historia de Denji te recomiendo ver este video que te pongo en pantalla así como otros videos donde explico el lorde del universo de Chirisoman y sus demonios dicho todo eso suscríbete para no perderte de los próximos videos de Chirisoman yo soy Gantic espero les haya gustado el video y nos vemos en el próximo adiós Chirisoman